qué tal mis amigos cómo están espero que estén de lo mejor y pues yo les quiero mostrar mi la nueva compra que hice hoy y nueva vara miren nada más mi nueva vara yo creo que bebo va a ser feliz por un rato con esta vara miren nada más amigos esta es la vara que compré para mi niño esperamos que no la quiebre como la vez pasada que le compré una y no no le aguantó ni la primera pesca que vamos a pescar porque la quebró pero también quiero enseñarles amigos está esta es la que me compré hoy mire es una pen batallón estas de 12 20 libras ya está lo voy a meter este carrete a este le vamos a meter un carrete shimano ya llegó aquí era el propietario de la vara a este le vamos a meter este carrete miren amigos ya quedó montado el carrete en mi caña este primeramente dios pues lo estaré usando mañana vamos a ver ojalá y me dé muy buenas capturas y pues también en el futuro me gustaría sortear algún combo de estos y es que si es que tengo la posibilidad lo voy a hacer bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo adiós